¡Hola! ¿Qué tal estáis mis bolillocras? Bueno, en el vídeo anterior subí los pares con los que había trabajado el círculo interior para poder trabajar el círculo exterior sin tener que cortarlos. Si vosotras queréis cortarlos simplemente tenéis que anudar y cortar pero yo prefiero no tener tantos nudos y tantos cabos sueltos por aquí. He puesto ya en orden los bolillos porque al hacer el rulote se quedaron todos apiñados y voy con el par más hacia la izquierda, lo voy a convertir en guía y voy a trabajar cruz, vuelta y cruz. Pongo un alfiler para que el rulote quede sujeto al trabajar estos dos pares. Pongo el alfiler aquí, cruz, vuelta y cruz. Trabajo todos los pares, que ya veis que me caen del bolillero, pero serán solamente unos trabajos. Dependiendo de en qué parte de la flor esté, pues me caerá o no me caerá. Bueno, paciencia. Como sigo trabajando bajo cuatro, una y dos vueltas, una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas, este par va a quedar en reposo, pongo el alfiler, una y dos vueltas. Y trabajo hasta llegar al lugar donde tengo que enganchillar. Como voy a trabajar bajo cuatro en los dos lados, lados, una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas, una y dos vueltas. Pongo el alfiler no muy separado del alfiler anterior. Ya he llegado a uno de los lugares donde tengo que enganchillar. Este es el guía y este es el bajo cuatro. Una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Voy a poner el alfiler. Saco el alfiler que tengo puesto en el círculo anterior. Enganchillo el bolillo que está más a la izquierda. Y paso el compañero. Tenso. Vuelvo a poner el alfiler. Y doy vueltas al par de bolillos hasta llegar... Sin enganchar ningún alfiler. Llego al par. Y cierro el alfiler. Cruz, vuelta, cruz. Este par lo voy a dejar para trabajar el bajo cuatro. Y con este, una y dos vueltas, voy hacia el lado derecho. Veis que quedan dos líneas. La subida y la bajada. Pero el patrón lo marca así. Si os gusta más, también podéis hacer una falsa trenza. Yo no la he trabajado por el patrón. A ver si voy igualando los bolillos. Ya sabéis que es muy importante tener los bolillos igualados. Pero hay momentos en los que los llevamos un poquito desigualados. Tampoco podemos estar parando para igualar los bolillos. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Este par que queda. Una y dos vueltas. Y este par que vuelve a trabajar. Tensamos. Tensamos los bolillos. Este sí que está demasiado alto. Ya sabéis que siempre os digo que para tensar los bolillos es como acariciarlos. Y voy a trabajar así todo el círculo. Bueno, he llegado ya al inicio. Tengo este par que es el guía y este que es el que hace el bajo cuatro. Doy dos vueltas a cada par. Cruz, vuelta y cruz. Y enganchillo este par guía en el primer alfiler que puse. Paso el hilo de un bolillo con la aguja de enganchillar o la duquesa, lo que os sea más cómodo. Yo voy a probar con la aguja de ganchillo, veremos si no me toca cambiar. Paso el bolillo con pañero. Paso el hilo de un bolillo con la aguja de ganchillo. Como siempre con cuidado de no enganchar ningún alfiler. Y que quede el hilo enganchado. Y luego al quitar el alfiler nos vuelva a salir. Pongo el alfiler en su sitio. Y trabajo hacia el lado derecho. Dos vueltas. Para no perder el bajo cuatro. Voy a enganchillar el par que ahora va a hacer de guía en el alfiler que puse. El primero de la derecha. Voy a agachar primero los alfileres para que no me molesten mucho. Y ahora sí lo voy a enganchillar. Paso uno de los hilos del bolillo, del par del bolillo. Y paso el compañero. Y tenso bien, vuelvo a poner el alfiler. Con el par que acabo de enganchillar voy a trabajar los otros pares. Yendo hacia la izquierda y preparándolos ya para trabajar el pétalo. Que lo voy a trabajar en vertical. Así que voy preparando los pares. Los pares. También voy a poner el plástico. Lo voy a mover bien porque al trabajar ahora en otra dirección me va a hacer falta poner el plástico bien. Cuidado de no enganchar ningún alfiler. Y este último par que está aquí arriba lo bajo. Voy a enganchillar en el mismo alfiler que he enganchillado antes. Voy a pasar todo el par que va haciendo de guía. Y por los dos bucles voy a pasar el último par antes del guía. A ver que se me quede bien. Cuidado siempre con los alfileres. Bueno, pongo el alfiler en su sitio. Voy a girar el bolillero para trabajar más cómoda porque ahora cambio la dirección. Y voy a trabajar hacia el lado derecho. Y voy a trabajar hacia el lado derecho. Y voy a trabajar hacia el lado derecho. Y además voy a pasar el bolillo del reseguido porque voy a poner ya el reseguido. Tenso, vuelvo a poner el alfiler. Voy a sujetar el compañero del reseguido porque si no, no me va a dejar. Este es el par que traía de guía. Este es el bolillo del reseguido y este bolillo va a ser la pareja de este reseguido. Cojo el siguiente par más a la derecha y voy a trabajar. Cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas puesto que sigo haciendo el bajo cuatro. Una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas, una y dos vueltas. Y voy a poner el alfiler bastante junto al lugar donde estaba el otro. Voy a trabajar hacia la izquierda tensando bien en punto de tejido. Una y dos vueltas. Este bolillo va a ser el compañero del reseguido que tiene que quedar siempre en la tercera posición. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Una y dos, una y dos. Pongo el alfiler. Mira, esta flor tiene unas líneas como si fuera un círculo. Voy a trabajar en punto de tejido hasta que llegue a estas líneas. Esta de aquí la igualaré un poco porque veis que aquí hay mucho escalón. Esta viene más redondeada pero aquí hay mucho escalón. Así que la redondearé un poquito. Y esta va a ser la marca a partir de la cual voy a pasar del punto de tejido al medio punto. Así que voy a trabajar este pétalo hasta que llegue a esa marca. He llegado ya a la línea de este pétalo donde os he comentado que iba a cambiar de punto de tejido a medio punto. He trabajado el bajo cuatro, pongo el alfiler. Tengo que deciros también que sí que vienen los puntos marcados en el patrón. Veis como aquí hay unos puntos pero son demasiado anchos para el hilo que yo estoy utilizando. Por eso os he comentado antes que no venían los piques. Bueno, sí que vienen, lo que pasa que a mí no me gusta como quedaban, entonces no. En punto de tejido trabajo el reseguido y su pareja. Y después ya a medio punto. Vuelta y cruz. Y yo, que lo dejo con la vuelta dada, le doy la vuelta. Si vosotras no dejáis la vuelta dada, lo que hacéis es vuelta y cruz. Yo, es una costumbre que tengo, lo he comentado en todos los vídeos. Las que me seguís ya lo sabéis. Voy a ir aguantándolos porque ya veis que estoy fuera del bolillero. Mi profe cuando me vea me va a dar una colleja, pero además bien merecida. Pero bueno. Voy a trabajar incómodo un poquito. He llegado al otro reseguido. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y cruz. Una y dos vueltas. Claro, como yo dejo la vuelta dada, cuando cojo el reseguido trabajo punto de tejido, pero con una vuelta. Una y dos vueltas. Una y dos vueltas. Eso tenerlo en cuenta. Mirar como os gusta más a vosotras. A mí me gusta el trabajarlo. ¿Veis? Ahora llevo dos vueltas, pero cuando coja la izquierda, llevaré la vuelta que yo siempre dejo dada en los bolillos. Voy a enseñároslo porque igual os lío más que como yo dejo la vuelta dada, pues solamente hago cruz y vuelta. Cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta. Voy a quitar este alfiler que lo he puesto para sujetar y ahora molesta más que otra cosa. ¿Veis como yo llevo la vuelta dada? Voy a trabajar en punto de tejido el reseguido, cruz, vuelta y cruz, pero yo ya llevaba una vuelta. Una y dos vueltas para el bajo cuatro. Como podéis ver también, los pétalos no son uniformes. Este por ejemplo es más gordo, este es más fino, estos son más pequeños. Sé que son irregulares. Pongo el alfiler más o menos a la distancia que yo voy llevando y vuelvo hacia el lado derecho. Voy a trabajar así todo el pétalo. En esta parte, cuando llegue al lugar donde he cambiado de punto de tejido a medio punto, cambiaré. En este caso la inversa, cambiaré de medio punto a punto de tejido. Si esta pieza te gusta, no te pierdas el siguiente vídeo donde seguiré trabajándola. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!